¿Qué es el prólogo? Entre otras cosas, en otras cosas se puede leer lo siguiente. Chávez Nogales, como saben ustedes, era un periodista notabilísimo, magnífico periodista, estuvo en Sevilla, republicano, un hombre lúcido que vivió la guerra civil y que se fue, huyó de España asqueado porque decía que lo iban a fusilar o los unos o los otros. Un tipo interesantísimo y su prólogo de la sangre fugue es de una lucidez extrema y dice lo siguiente. Hombre, como digo, de izquierdas, republicano, nada sospechoso de ser reaccionario ni de pertenecer a un bando pro-golpista o pro-rebelde. Dice lo siguiente. Y dice también, idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad en los dos bandos que se partieran España. Y sobre su lucidez, para terminar, con Chávez Nogales, dice, no me interesa gran cosa saber que el futuro dictador, esto lo dice en el año 37, El futuro dictador de España va a salir de un lado u otro de las trincheras. El hombre que encarnará a la España superviviente surgirá merced a esa terrible e ininteligente selección de la guerra que hace sucumbir a los mejores. De derechas, de izquierdas, rojo, blanco, es indiferente. Si a quien fuere, será un traidor a la causa que hoy defiende. Habrá costado a España más de medio millón de muertos. Podía haber sido más barato. Entonces, que un año 37, en plena guerra civil. Este hombre ha estado acallado tanto por la derecha como por la izquierda. La izquierda porque era disidente y la derecha porque era de izquierdas. Pues este prólogo, como digo, leído en los colegios o discutido por niños y profesores, sería tan útil, tan interesante, haría chicos tan críticamente lúcidos. Pero por desgracia, pues estamos con el pirata garrapate y su vida cucufate con estas chorradas que no... ¿Qué diferencia había entre un chico de 16 años falangista y un chico de 16 años comunista? No había ninguna. Es decir, cuando uno se acerca a la guerra civil desde un punto de vista general... Yo he hecho siete guerras civiles como reportero, ¿no? Y todas tienen un patrón común. Son diferentes, pero tienen un patrón común, ¿no? Y cuando uno la ve desde fuera, está claro, ¿no? Guerra civil de Nicaragua, pues Somoza es el malo y los sandinistas son los buenos. Guerra civil española, la república es la buena, digamos, en el sentido moral del término. Y los rebeldes son los malos. Eso está claro. Nadie lo discute. Cuando te acercas, te vas a la persona, al individuo, ¿no? Al falangista, al comunista, al socialista, te das cuenta de que, por ejemplo, los falangistas, por ejemplo, casi de los de la primera época, casi ninguno votaba porque no tenían edad de votar. Casi todos eran chicos estudiantes jóvenes, ¿no? Ese falangista del bigote, la gomina, de tal, el correaje que fusila a la gente, es posterior, digamos, ¿no? El falangista de primera época es muy distinto del de la otra, ¿no? El comunista igual. Entonces, te das cuenta de que cuando ya te acercas al ser humano, al verdugo, a la víctima, al que se ve arrastrado por el torrente terrible de la guerra, ahí ya la cosa cambia. Ya no están tan claras las líneas, ¿no? Gente que fue nacional porque cayó allí. Mi padre y mi tío, que eran chicos de buena familia, lucharon con los republicanos. Mientras que otra gente, que eran otros parientes míos, que eran de izquierda, lucharon con los nacionales. Es decir, todo eso, el padre de Juan Eslava Galán luchó en los dos bandos porque quería ir a su pueblo. Esas pequeñas tragedias personales, todas esas aventuras y esas, es lo que realmente es una guerra civil. España es un país muy infortunado por muchas razones, ¿no? Pues, ocho siglos de lucha contra el moro, la Inquisición, los gobiernos totalitarios. En fin, hay un montón de razones por las que España es un país desgraciado. Y eso ha criado una mala simiente, ¿no? Que de vez en cuando aflora. Y la guerra civil, evidentemente, es material perfecto para una confrontación, claro. Entonces, no interesa que la guerra civil muera. Te interesa poder decir, porque tú eres el heredero de tal. Yo tengo un artículo que publiqué hace poco que se llama Ojo con los abuelos. Porque decía, aquí todo el mundo, ah, mi abuelo fue republicano, mi abuelo fue un héroe, mi abuelo fue fusilado, mi abuelo. Digo, bueno, aquí hubo centenares, hubo miles de muertos asesinados, no en el frente, sino en la retaguardia. Hubo ocho mil curas quemados, hubo maestros por un bando, hubo maestros ejecutados sistemáticamente por el otro. Hubo una, hubo una, es que un bando tuvo ocasión de honrar a sus muertos y otro no la tuvo. Eso es evidente, que los dos merecen hacerlo, ¿no? Pero ojo, que a lo mejor su abuelo, del que tanto habla usted en casa, no estaba en el frente pegando tiros. A lo mejor su abuelo estaba en la retaguardia sacando gente de su casa por la noche y pegando un tiro en la nuca o torturando gente en las checas o en los cuarteles de falange. A lo mejor su abuelo fue un asesino y un criminal y un ladroño y un violador, de los muchísimos que hubo. A lo mejor, o sea, ojo con los abuelos, porque todos podemos tener abuelos que tienen las manos sucias. Entonces, por eso digo que cuando uno saca la guerra civil, la desentierra, se expone a sacar cosas que pueden revertir contra él. Por eso es la guerra civil ese que tomarlas con mucho tiempo. Porque al final la guerra civil siempre es lo mismo. Como las he visto, lo puedo decir, tú me quitaste a la novia, tú te llevaste la vaca, tú me quitaste la herencia de mi abuelo, el vecino que odia al vecino. Y la guerra civil fue, sobre todo, un ajuste de cuentas entre vecinos y después otras cosas. Pero esa bronca, esa bronca vileza, esa enemistad, ese cainismo tan nuestro, facilitó mucho que la guerra fuera como fuera. Mira, perfectamente dice, ya leo lo otro que se quería leer. Perdón de la conferencia. No, bueno, si venimos. Otra cosa que se quería leer, porque también va a tono con esto, 252. Este es Hugh Thomas, una historia... Ah, no lo he citado, es el libro, es la historia que yo, que más me gusta de todas las que se han escrito sobre la guerra civil, fue de las primeras. Pero esa se publicó, o por lo menos una primera entrega hubo, con Franco todavía... Sí, 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 pero es una historia muy buena. Después se han hecho cosas que han superado algunos aspectos, pero sigue siendo una obra magna. Y el mismo Fusi, Juan Pablo Fusi, que es todo esta mañana, dice que posiblemente sea el libro más importante sobre la guerra civil. Dice, ahora iba a batirse sobre España una ola de violencia. O sea, esto es Hugh Thomas, es hispanista y extranjero, o sea, visión ecuánime, no contaminada por la familia, ni por los sodios, ni por lo heredado, ni por el biberón. No mamado en el biberón, nada como nosotros. Ahora iba a batirse sobre España una ola de violencias en la que iban a desahogarse las luchas acumuladas durante generaciones enteras. Mencada a las dificultades o a la carencia absoluta de comunicaciones, cada ciudad se iba a encontrar sola e iba a representar su propio drama en un aparente vacío. Pronto habría no dos Españas, sino dos mil. Las diferencias geográficas dentro de España constituían un factor básico en la desintegración social del país. Los sentimientos regionalistas habían sembrado vientos y ahora recogían tempestades. Cesó de existir un poder soberano y en su ausencia, individuos y ciudades actuaron sin freno, como si estuvieran fuera de la sociedad y de la historia. Al cabo de un mes, miles de personas habían perecido arbitrariamente y sin juicio previo. Hubo obispos asesinados e iglesias profanadas. Cristianos bien educados pasaban las noches asesinando a campesinos analfabetos y intelectuales sensibles. Estos hechos inevitablemente desencadenaron tales odios que cuando por fin se restableció el orden, fue un orden basado únicamente en esa racionalización del odio que llamamos guerra. Esto es lo que hay que leer. Esto es lo que hay que explicar, contar y debatir en torno a esto. No tu abuelo, mi abuelo, mi cuneta, tu cuneta. Eso es lo que hay que leer. El odio que el español, por razones, insisto, complejas, no es objeto hoy la charla de eso, llevamos metidos y que afloren cuando rascas un poco, solamente se combate en la escuela. Solo en el colegio y en la casa, evidentemente, pero en la casa, como ves, no siempre se combate. Entonces, esos, unos planes de estudio ecuánimes, unos maestros bien formados, unos maestros que saben que no deben formar militantes, sino que deben formar ciudadanos críticos y lúcidos, eso es lo necesario. ¿Tú qué contabas? No, yo contaba lo que había. Yo no juzgaba. Yo en las guerras, ni siquiera en las guerras como en la de los Balcanes, fue la última guerra civil que hice. Yo no contaba, yo no analizaba. Yo contaba la tragedia. Yo era un reportero, yo no era un analista, yo no iba allí a explicar la guerra. Y para eso estaba la gente de Corbata en las redacciones. Yo iba allí a enseñar lo que, mire usted, el niño, la señora violada que te cuenta, tal, el pueblo que arde, la tragedia de esa gente que huye y usted saque sus conclusiones. Yo nunca, como reportero, siempre tuve a gala, siempre me enorgullecí de que nunca tomé partido por un bando o por otro, aunque a veces me sintiera más cerca de un bando que de otro. Pero como estaba en todos los bandos, estuve a menudo, me di cuenta de eso, que al final, como decía antes, por muy claro que tengas la idea general de quién es el bueno y quién es el malo, cuando te acercas a los chicos, a la gente que sufre, a la mujer, a la viuda, tal, que no hay diferencia ninguna. Yo siempre digo, ¿qué diferencia había entre un falangista de 15 años o un comunista de 15 años? No había ninguna, claro. Un chico idealista que quería que por ahí... Pues hay una cosa muy interesante también sobre eso, y es, y ahora que lo has dicho, y es que en aquella época, claro, ahora hablamos, el abuelo falangista, el abuelo socialista, el abuelo comunista, y como ahora sabemos que eran los nazis, que era Stalin y que eran los gulags, es fácil juzgar. Pero hay que tener en cuenta que en los años 30, las palabras fascismo, comunismo, nazismo, en aquella Europa turbulenta y en cambio, con un régimen que es un mundo que se hundía y un mundo nuevo que llegaba, las palabras todavía no tenían mala prensa, aún no había campos de concentración, aún no había, digamos, Auschwitz, ni había gulags, o no se conocían. Entonces, había gente de buena fe que creía realmente que eso eran soluciones políticas para unos problemas específicos sociales y políticos de la época. Entonces, fascismo, comunismo, hubo gente que lo abrazó de buena fe. Convencidos. Convencidos. Ahora sabemos el resultado negativo. Ahora ser fascista ahora es oscuro y turbio. Ser nazi ahora es una barbaridad. Ser comunista ahora es una estupidez, porque sabemos que es el comunismo. Pero en aquel momento, ser fascista, ser comunista, o ser socialista, o ser nacional sindicalista, o ser falangista, sí podía ser respetable, porque, insisto, todavía no había, eran soluciones, eran caminos a recorrer. Por eso cuando decimos, claro, es que el, te vuelvo al chico, yo siempre uso al chico joven como ejemplo, ¿no? Ese joven comunista que iba a vender su periódico lucha roja en un barrio, en el barrio Salamanca, ¿no? Con los otros compañeros obreros allí, tal, jugando, porque te mataban, te mataban en la calle, ¿no? En el año 35, 36, ¿no? O ese joven falangista de 15 años, estudiante, ¿no? Quiero vender a cuatro caminos, falange española, con la mano en el bolsillo de la pistola. Claro, eran idealistas, eran chicos que creían que eso eran caminos. Entonces, claro, mezclar al chico ese de 15 años que no podía ni votar, como digo, ¿no? De 16 años, con el fascista de bigote, correaje, bebomina del año 40, del año 45, ¿no? Que se llevaba a la cama la mujer del prisionero republicano para... Claro, es que no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, poner todo en el mismo cesto es injusto para unos y para otros. De ahí la necesidad, como digo, de eso, de leer, de leer, de saber, de comprender, de entender. Tengo mucha familia, esos son 65 años y he visto muchas cosas por la biografía que llevé, por la vida que llevé como realizado y he visto, he visto de verdad matarse a la gente y he visto la gente. He llegado a una casa y estaba la familia muerta en el patio y las fotos de familia tiradas en el suelo, el álbum pisoteado y la hija violada con la falda subida hasta aquí después de gollada. Entonces, eso no me lo he visto, no me lo he visto, ¿no? Eso es una guerra civil, es una guerra civil. Entonces, claro, cuando me siento y oigo el discurso, ¿no? Yo oigo a unos o a otros, a quien sea, ¿no? El discurso, tal, porque tal, lo otro, tal y tal. No saben dónde lleva esto, ¿no? No saben el camino, o sea, no saben que ese camino debidamente abonado por los hijos de puta que siempre están en algún lugar facilitando el camino lleva a ese patio con esa familia de gollada, ¿no? Y esa familia no sé si era de derechas o de izquierdas, era Serbia-croata, Bosnia-Veguera. Bueno, sí lo sé, pero da igual, ¿no? Sí. Y eso, ¿no? Entonces, esa imprudencia analfabeta, tan española, ¿no? Ese agitar fantasmas y agitar banderas que ni siquiera se comprenden bien, comprende bien el mismo que las agita, ¿no? Esa imprudencia tuitera o demagógica o populista que veo se parece tanto a la otra, ¿no? Pero lo percibes ahora sí. Lo que pasa es que las condiciones objetivas son distintas. Mira, Largo Caballero, el dirigente socialista en tiempos de la República y de la guerra, era un irresponsable, era el tipo que era más radical, más de izquierdas, más virulento que los propios comunistas, ¿no? Era un tipo preso de una retórica, era un... Claro, es que decía, Largo Caballero, decía, si no ganamos, decía, vamos a acabar la lucha de clases y para eso vamos a exterminar a una clase. Lo decía antes de la guerra, ¿no? Y los otros igual, la FEDA, Gil Robles, claro, el discurso que llevaba a que llevaba la guerra era de una violencia, de una irresponsabilidad extrema, de una demagogia extrema, ¿no? Entonces, ahora descubres los mismos... Evidentemente, el mundo no es el mismo. No hay un Hitler, no hay un Mussolini, no hay un Franco, afortunadamente, ¿no? Pero el discurso, la retórica es idéntica, es la misma irresponsabilidad política y social la encuentras en boca de políticos actuales. No, pero insisto en que no es la guerra civil, es que la guerra civil es el ser humano, es que no es nuestra guerra civil, es que el esquema es el mismo, es que el esquema es idéntico, igual, y no me canso de decirlo, en Nicaragua, en El Salvador, en Bosnia, en cualquier... Es lo mismo, en Angola, es el mismo esquema, ¿no? Cambian los personajes, el color de la piel, cambian las circunstancias objetivas, pero el ser humano es siempre el mismo y el ser humano siempre es igual, siempre es igual. Hay un factor muy interesante que yo no sé por qué nadie se atreve, o pocos se atreven, digamos, a debatir, y es porque, a diferencia de Mussolini, que era un animal, un pavo, un bruto, envanecido, y de Hitler, que era un gángster, un gángster criminal, José Antonio era un tipo oculto, ¿verdad? Era un tipo oculto, guapo, caía bien a todo el mundo, hasta la gente de las izquierdas que hablaban con él, era un tipo elegante, de buena familia, tenía, además, hablaba idiomas, tenía una formación, y era un tipo, era un fascista, declarado, por supuesto, ¿no? Y sus escuadras de combate hicieron muchísimo daño como lo hicieron los otros y que era un ambiente favorable a la guerra civil, pero era un tipo, no era el líder fascista, digamos, que conocemos qué ha pasado en la historia como Mussolini, como Hitler, o como ni siquiera... Franco no era nada, Franco no era de ideología, Franco lo que hizo, utilizó a todos con su habilidad gallega y se montó su negocio, pero Franco no tenía una ideología, excepto la de patria, tal, va, es otra historia. Entonces, es muy interesante saber qué habría pasado, cuál hubiera sido nuestro fascismo, digamos, si José Antonio hubiera gobernado. Hubiera sido una cosa muy interesante y quizá por eso al fusilador nos escambotearon, no, a lo mejor hubiera sido peor todavía, no lo sé, ¿no? Pero quiero decir, es una figura interesante que como fue manipulada, fue capturada por el régimen de Franco y fue fagocitada por él y fue convertida en una cosa que le interesaba a Franco utilizar, dejó de ser lo que era, ¿no? Si no hubiera... la represión después de la guerra no hubiera sido tan tremenda, si hubieran sido magnánimos, la guerra lo hubiéramos superado, pero claro los... Yo siempre he pensado que sí, yo creo que el gran error histórico, cada uno, Franco hizo su negocio y lo hizo muy bien para él y para sus compadres, pero yo creo que el gran error histórico, mirándolo desde aquí, es que no hubo una rego, o sea, que después te decís, vale, de acuerdo, he terminado con la barbarie marxista, he terminado con el desorden, tal, vale, ahora, a ver, yo me quedo si hace falta vigilando, pero a ver, ¿no? Faltó eso, faltó generosidad, ¿no? Fue muy cruel la represión, fue injusta, fue larga, fue prolongada, fue bestial, fue... se instauró un estado de miedo y de represión y de opresión terrible y eso fue lo que marcó, más que la guerra incluso, yo creo que lo que más marcó fue la represión posterior. Entonces, si Franco hubiera tenido la generosidad moral de decir, vale, yo he cumplido, digamos, he salvado de España, que es lo que él decía, no, vale, y ahora vamos a empezar otra vez, como hicieron los americanos con el sur después de la guerra civil americana, las películas, reconociendo el valor del adversario, ese tipo de cosas, aquí no se hizo, aquí al contrario. Y esa necesidad de exterminar al adversario, no tenerlo vencido ni convencido, sino exterminado, que por otra parte es muy española, mira el fútbol, mira lo que tú quieras, ¿no? Pues eso creo que marcó. Ese es el peso... Y eso me lleva a otra cosa también que es importante marcar, y es porque... Porque la república perdió la guerra a ella, perdió la guerra a ella. Normalmente siempre se dice que, además Fusi esta mañana lo ha explicado muy bien, evidentemente hubo una agresión, una agresión fascista y una agresión militar contra, la mitad del ejército contra la república legítima, ¿no? Pero es cierto que en la guerra hubo una gran diferencia. De una parte estaba una república que se mataba entre ellas, ¿no? Una república como en el párrafo que voy a leer de Hugh Thomas, ¿no? Completamente caótica, donde no había indisciplina, no se cumplían órdenes comunistas, anarquistas, los anarquistas querían hacer la revolución, los comunistas querían ganar la guerra primero. O sea, todo el caos que fue la república, la falta de coordinación. Mientras que de otro lado había una criminal decisión de orden, fue un riguroso y criminal ejercicio de una decisión ya tomada por Mola. Cuando lees el parte de Mola que prepara el golpe de Estado, Mola, y manda a subcircular a los militares rebeldes, dice, te digo en memoria, toda oposición será violentamente suprimida para dar descarmiento y ejemplo tal, tal, tal. O sea, el deseo de aterrar a los reprimidos ya estaba desde el comienzo. Entonces, el poner todo al servicio de una voluntad única, de un mando único, una voluntad única, militares profesionales, ejército profesional, criminalmente disciplinado, aplicando el terror en todas las zonas que conquistabas, fusilando sin piedad a todos aquellos maestros, alcaldes, diputados, hubo pueblos donde por votar a las izquierdas te podían fusilar. Bien, eso, esa homogénea máquina militar política y represiva tenía que ganar, respaldada además por Alemania y por Italia, frente a una república caótica llena de hay que hacer la revolución, no hay que hacer la guerra, hay que tal, que los comunistas, entre ellos comunistas y trotskistas, o sea, hubo combates en el año 30 y sí, hubo combates en Barcelona entre trotskistas y entre... Sí, del PON. Entonces, ese caos, hay un libro fundamental también que no he citado, que es Homeneja de Cataluña, que no tiene que ver con Cataluña, de Orwell, que cuenta que Orwell viene a las brigadas internacionales, lucha aquí, es herido, es un héroe de guerra republicano, el tipo, va de permiso a Barcelona y dio a Barcelona y entonces lo quieren matar porque es trotskista y no es comunista ortodoxo, y el tío asiste a los combates que hay entre comunistas, ortodoxos y trotskistas. Entonces, ese caos, ese desmadre enorme era imposible. Ya lo dice Azaña, presidente de la República, dice en su memoria, ¿por qué usted va a gobernar rodeado de imbéciles? Dice Azaña, ¿no? Sí, y lo que escribe la velada de Benícarlo, también que cuenta de... Claro, entonces, claro, la República no podía ganar, era imposible. ¿Pero tú crees que desde el principio la guerra la tenía perdida? Bueno, en principio no, en principio está de equilibrio, lo que pasa es que en vez de, si la República hubiese dicho, bueno, señores, vamos a ganar la guerra y luego hacemos la revolución. Pero no, primero la revolución, colectivizamos la... Entonces, claro, es que una fábrica de municiones que no produce municiones porque están los obreros en huelga. Una ofensiva militar que, bueno, resulta que el regimiento no ataca porque, como son anarquistas, quieren fastidiar a los comunistas, o al revés. Un bombardeo porque no... Vamos a bombardear, pero vamos a bombardear a aquellos que son anarquistas porque, vamos, o sea, esa incapacidad para coordinar esfuerzos es una cosa muy seria. Son movimientos, tropas, logística, táctica, estrategia, y eso faltaba. Entonces, claro, por eso los comunistas, que eran muy poquitos al principio, del comienzo de la guerra, contra lo que mucha gente cree, al estar respaldados por Stalin y por la Unión Soviética, ser ellos quienes extraían la... Fueron, digamos, el núcleo principal, la gente más seria, digamos, los que forman el Ejército de la República, los que dan, los que vertebran con cierta coherencia el lado republicano, el Ejército de la República, son los comunistas, son los disciplinados, la gente seria, los... Pero es que esto era un desmadre, era un desmadre. Fíjate, un detalle muy español. En Madrid, en el barrio de Salamanca, hubo muchos, muchos... Había mucho farangista y mucha gente que estaba en movimientos de derechas, en la ceda y tal, y hubo muchos fusilados, por mucha gente que fueron a buscar y los mataron. Bueno, después de la guerra se vio que la mayor parte de ellos habían sido denunciados por los porteros de los inmuebles y por vecinos, sobre todo por los porteros de los inmuebles. El del tercero izquierda tiene un hijo falangista. La delación es muy eso, ¿no? Y eso ha sido en todas las guerras, ¿eh? La delación, el fulano tal, cuidado que me engano de tal, y eso ha sido tanto en un lado como en otro, ¿no? Fulano tal, ese es de derecha, ese es de todas las izquierdas, ese tiene un tío que es tipo todo socialista, tiene un abuelo o tiene un hermano que es falangista, y van a por él, ¿no? La venganza, la envidia... Por eso, por eso, yo tengo un artículo de hace cosa de un mes que se llama Ojo con los abuelos, que lo escribí, porque ahora todo el mundo dice, mi abuelo, mi abuelo que hizo la guerra, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, republicano, mi abuelo, falangista... De acuerdo, vale, tuve un abuelo, pero en esa guerra hubo gente, abuelos luchando en el frente, pero hubo muchos miles de ejecutados en la retaguardia, fusilados de un tiro en la cabeza, violadas, robados, saqueados, torturados por gente que no pegó un tiro en el frente en su vida, por gentuza que estaba aquí, con mono de miliciano o con camisa de falangista, dando el paseo a la gente. Y esto también eran abuelos. A ver si su abuelo, en vez de ser del héroe del frente, fue de esos hijos de puta que estaban ejecutando gente en la retaguardia, en un otro bando. Así que, cuidado con los abuelos, ¿no? Ojo, no me remue usted, porque a lo mejor al removerlo sale su abuelo y su abuelo no era el héroe que usted creía. Por eso digo que es tan muy peligroso acercarse a estas cosas sin la debida lucidez, sin la debida precaución, sin el debido espíritu crítico. Y esta es la única solución, ¿eh? Libros, libros, no hay más, no hay más. Porque además ya no hay abuelos para contártelo, ya se han muerto, ya los que lo vivieron, ahí me la contaron ellos, ya no están. Ahora solamente nos quedan los libros y el sentido común. Sin libros es absurdo, se ha manejado una guerra civil sin testimonios fiables y sin libros, ¿cómo se atreve? A veces estoy viendo la tele y tal, pero ¿cómo se atreve? Este tío que tiene 24 años, que se ve hablando que es un auténtico analfabeto, ¿cómo se atreve a manejar conceptos tan graves, tan terribles, tan complejos como guerra? ¿Cómo se atreven, no? La osadía de la ignorancia, ¿no? Y eso es terrible y eso es muy, muy peligroso, muy peligroso. Porque te lleva al cliché barato, a la etiqueta fácil, a los buenos y malos, y eso no está... Eso es muy complicado, como te digo. Mira, tenemos a Sento, ¿no? Su mujer, el suegro de Sento, ¿no? Un chico de la FUE, un estudiante de izquierdas, un chico bien educado, tal, que tal, termina luchando con los nacionales, ¿no? Y ese... Pero así se vieron, así se vio muchísima gente. Y cuando lo van a fusilar, porque ha caído el chiste de este visionero, un tipo le da un culado y lo saca de la fila y dice, tú no, y lo saca fuera de la fila y no lo mata. ¿Por qué? Nunca lo supieron. Ese chico lo buscó, después, ¿verdad, Sento? Y nunca supieron quién había sido. ¿Por qué lo sacó? No lo sabemos. Le salvó la vida. Le salvó la vida. Esos azares que tiene la vida, ¿no? O sea, era un nacional, era, no, era un republicano. Y lo salvó. Esas cosas, ¿no? Es como mi padre. Es que los azares, esas cosas. Mi padre iba al frente, iba camino del frente y en su regimiento después murieron casi todos. Iba con el fusil y la manta por la carretera. Entonces, y había un comisario político apoyado en un coche, viendo pasar a los soldados, ¿no? Y lo ve pasar, y me tenía un buen aspecto, era un chico guapo, fino, con buen aspecto, ¿no? Y lo ve y dice, oye, tú, tal, pues hace que me pare, camarada, dime, tal. Dice, ¿tienes estudio? Dice, sí, camarada, estoy en ingeniería, tal. ¿Sabes qué es la máquina? Sí, sal de la fila. Necesitaba, porque eran todos analfabetos, necesitaba un tipo que se hubiera escribido la máquina. Y eso salvó a mi padre, que no sé lo que había pasado, si había terminado. Esos azares, eso es una guerra civil, ¿no? Y eso es lo que hay que entender y lo que hay que, ahora ya, lo que hay que leer. Me resulta mucho chocante la utilización que se hace del concepto república. ¿Por qué solamente se explica la república para cierta ideología? Porque acabamos de ver y vivir en directo las elecciones en Francia y en la república las votan todos. ¿Por qué aquí se apropian de eso solamente unos? Es una pregunta muy pertinente, porque ahora la gente no sabe que había muchos republicanos que eran de derechas. O sea, la falange no era monarca, la falange era republicana. Es decir, había la república, lo que pasa es que, por otra de las desgracias, los hechos históricos hicieron que la república era identificada con ideología de izquierda. Pero había mucha gente en la república, republicanos políticos, y hay gente de voluntad que eran republicanos, republicanos además de verdad, ¿no? Mi abuelo, concretamente mi abuelo, no era de izquierda, era un señor bien educado, una familia con la suerte, una familia, digamos, privilegiada, familiar, y era republicano, no era monárquico. Él creía en la república, pero yo siempre decía, en la república, pero en la república romana, decía, ¿no? Porque había tenido experiencia la nuestra. Entonces, eso es otro de los grandes traumas que nos han causado todos estos hechos de los que hemos hablado hace un momento. Y es que hasta la república la asociamos con la izquierda cuando la república es una forma de gobierno que, por cierto, es la que yo prefiero, en la que yo prefiero, pero bueno, pero ha quedado marcada, como tantas otras cosas. Es que en España hemos mancillado, hemos manipulado, hemos tergiversado, hemos estragado de una manera suicida cantidad de conceptos buenos, válidos y universales. Y los hemos marcado con nuestro propio caenismo, les hemos dado nuestro sello. Y eso hace que la república, como ha dicho muy oportunamente, tenga, digamos, mala prensa entre las derechas, buena prensa entre las izquierdas, y nadie reconozca que, bueno, la república tuvo virtudes teóricas y tuvo también muchos errores y muchas tragedias prácticas. Quizá, como digo, porque tengo biblioteca, porque he viajado, porque me educaron desde pequeño en el sentido común y en que yo, antes que español, soy mediterráneo y soy europeo y soy ciudadano del mundo y soy de los libros que he leído y que en mi casa, y yo he leído a Marx y he leído a Hegel y he leído a Bakunin y he leído a Trotsky, pero también he leído a Thomas Mann y he leído a Agustín de Foxal y he leído a García Serrano y he leído a Varea y a todos estos, ¿no? Entonces, claro, mi visión del mundo es diferente. No digo mejor, no digo mejor, es diferente, es otra, es otra, ¿no? Entonces, a mí esto me da igual. O sea, yo cuando estoy diciendo esto, que estoy diciendo lo digo porque me da, me da, me conmueve, sobre todo cuando veo a los niños, ¿no? Que van a ser juguete y van a ser presa de ese futuro tan intelectualmente estúpido que les estamos deparando, ¿no? Pero en lo personal, no, me da igual. Yo puedo tomarme una Coca-Cola debajo de un café, debajo de la plaza Cape Odeana o en la plaza o en la plaza Durruti o Pasionaria y no se me corta la leche del café por eso en absoluto. O sea, me da igual, ¿no? Ahora ya cada cual, el que cree que pelee, el que cree que eso es una lucha que la libre, por supuesto, ¿no? Pero a mí esa lucha me es absolutamente indiferente. O sea, las cosas son muy complejas, son causas complejas que corresponden más a los historiadores que a mí, que yo al fin y al cabo soy un tipo de cuente y soy un novelista, no soy un historiador, yo lo que soy soy y soy un lector nada más, ¿no? Pero es evidente que para cualquier lector las causas son complejas. La guerra civil, se llegue ya antes de la guerra civil, es que se lo llevaron contra la república, ¿vale? Pero es que también se lo llevaron los comunistas la UGT y los comunistas en Asturias en el año 34, es que hubo golpes de... Es decir, que es que la república estaba siendo atacada por unos y por otros, tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda, tanto por los comunistas como por los anarquistas como por los fascistas, por todos ellos, ¿no? El propio Gil Robles, que era la FEDA, que era la Confederación de Derechas Autónomas, que era el líder de la derecha, estaba hablando de que la guerra era ya la única vía para cambiar el paisaje. Calvo Sotelo, que fue el que, digamos, desplazó en prestigio entre la derecha a Gil Robles al final y por eso lo mataron, entre otras cosas, que era más radical todavía que Gil Robles, ya llamaba directamente a la insurrección militar, a los militares, en sus discursos, en las mismas cortes, en el Parlamento, decía que el terreno tenía que intervenir. Pero también había, por otra parte, cuando uno lee, yo tengo una buena colección de periódicos de la época, entre ellos el ABC de Sevilla de la guerra civil y el ABC de Madrid de la guerra civil y mucho bien. Entonces, uno lee los discursos anteriores y de la época y se da cuenta que todos ellos, derechas e izquierdas, digamos, hablo de los sitios más al extremo, todos estaban clamando por una confrontación armada, armada, pistolas de tiros y muertos, era un lenguaje habitual y, de hecho, la República era, se mataban en la calle, se tiroteaban, hubo un entierro en Madrid de un militante, no recuerdo si era derechas o de izquierdas, en el cual hubo un enfrentamiento a tiros en el mismo cementerio, entre, junto al féretro, entre derechas e izquierdas. Y ese, las fuerzas del orden que dispararon, que intervinieron contra los falangistas, los mandaba el Teniente Castillo, que era un militar de izquierdas, muy, muy activo. Bien, y el Teniente Castillo, a los pocos días, fue asesinado por falangistas y, entonces, los amigos de Castillo asesinaron a Calvo Sotelo. Es decir, que todo es una cadena de acción, reacción, una cadena que va... ¿Quién empezó a matar? Hubo tantos, hubo centenares, miles, mil y pico, muertos políticos entre el año 34 y el año 36. Y eso fue creando un fermento. Hay un momento en el cual, que yo recojo en el momento... Hay un párrafo de Falcó que está inspirado en él y es... Creo que es en el libro de Foxá, Madrid de Corte Acheca, creo que es ahí cuando cuenta como en un entierro, en un lamorgue de Madrid, están velando a un falangista y a un chico comunista. Y están las familias de unos y otros mirando unos frente a otros. Entonces, un momento terminado se acerca uno a ver el muerto, se acerca el otro, se da un cigarrillo, habla en un momento, tal, y Foxá dice, en realidad, todos eran parte de la misma tragedia, no todos lo son. Entonces, eso es... Por eso, buscar quién empezó es muy complejo. Es muy complejo. Hay una cosa que es evidente. O sea, podía haberse resuelto, como decía esta mañana Fusi y estoy de acuerdo por completo, de muchas otras maneras. Un gobierno que tuviese más arrestos para afrontar el desorden público, un gobierno de concentración, podía haber habido mil soluciones prohibidas, pero se optó por la peor, que fue levantarse contra la república. El golpe fue lo que... Es decir, ese clima de violencia y de odio irreconciliable que ya había en ese momento, quizá pudo ser reconducido, pero es evidente que lo que disparó la guerra, lo que disparó la tragedia, fue la sublevación de los militares, de la mitad del ejército español contra la otra mitad y contra el pueblo español, contra la república. Uno puede entender que en una guerra la gente se mate porque es una guerra. Lo que ya es difícilmente asumible es la brutal y cruel sistemática represión que hubo después de la guerra. Eso justamente es lo que hace el trauma español de la guerra queda agravado y queda sangrientamente agravado por esa represión sistemáticamente criminal que se dio después. Porque estuvo hasta el final. Porque como el que duró muchísimo tiempo, se fue suavizando y residentemente del régimen con los años, pues ya no era como al principio, pero fue bestial. Pero claro, es que eso nos lleva a lo que decía es que cuando se sublevan los militares lo hacen ya con la intención de dar un escarmiento sangriento y la palabra represión forma parte de la guerra. Es decir, mientras que en la república la represión es una represión incontrolada por parte del pueblo armado, por decirlo de alguna forma, pero y al mismo tiempo cobardemente tolerada por el gobierno republicano que no se atreve a poner coto a la barbarie en la retaguardia porque las milicias, los distintos movimientos políticos y sociales armados están apretando y tienen muchísima fuerza. Entonces, esa incapacidad del gobierno republicano de poner coto al desorden por decirlo de una manera sencilla contrasta con la deliberada y criminal política represiva que desde el principio el bando franquista decidía aplicar para aterrorizar y paralizar, usan esa palabra, paralizar la reacción del enemigo. Entonces, evidentemente, no es comparable una cosa con otra, pero sí es cierto, cuando vamos ya, insisto, al detalle, que en los dos bandos hubo, como decíamos antes, verdugos y víctimas, como hemos leído antes en el Chávez-Nogueres, pero evidentemente nadie está salvando ni se nos ocurriría la responsabilidad enorme de aquellos militares que se sublevan contra un gobierno legítimo, además decididos a hacer una carnicería deliberadamente preparada, cuando, como he dicho antes, a lo mejor habría habido quizá otras soluciones políticas más humanas, más razonables y mucho más lógicas dado ese momento. Don Arturo, entonces para usted ¿cree que fue inevitable la guerra civil? ¿Perdón? Fue inevitable. Sí, sí. ¿Qué nos faltó? ¿Una revolución cultural? Si no hubiera habido alzamiento militar de los militares, habría habido alzamiento de los anarquistas, de los... Había habido... Era... Inevitable. Cuando uno lee los periódicos, cuando uno sigue de una manera seria la retórica de los distintos grupos tal, se cuenta de que todo estaba encaminado... Es que pedían a gritos y eso es lo terrible, ¿no? Que esa pandilla de hijos de la gran puta, esa pandilla de gentuza política irresponsable, como Largo Caballero, como todos ellos, como Gil Robles, como Carlos Sotelo, estaban arrastrando a la gente, que a la gente le importaba un bledo, mi abuelo, mi tío, mi padre, la guerra de ellos... Queríamos más el pueblo que los que... O sea, esa gentuza estaba arrastrando de una manera irresponsable y vil, cainita, por intereses partidistas personales, por medrar, por el poder, por el gobierno, por tener la cartera, por trincar, por lo que fue, por lo que es la política, que estaban arrastrando a un país entero, a la barbarie, y nos han... Todavía hoy, estamos todavía en este año hablando de esta mierda, discúlpenme la palabra, pero es que cuando pienso en esa gentuza, se me va la olla. Es que, lean, por favor, los periódicos de la época, lean los discursos políticos, los conceptos de los... Es que iremos... Decía Largo Caballero, decía, lo he dicho antes, creo, yo no voy a la lucha de clases porque exterminaremos a la otra clase. O sea, era esa la retórica. Entonces, la guerra era inevitable y se veía venir desde hacia allá, Asturias, fue un alzamiento de los otros. Todos costó, porque la república fue, y ese fue su gran pecado, fue incapaz, como lo fue la primera república, fue incapaz de gestionar la compleja realidad española, regional, religiosa, política, social, de atraso, de pobreza, porque, claro, es que, aquí esto es Andalucía, como era el campo andaluz, es que quemaron al cura y al alcalde, como no lo iban a quemar, si es que eran analfabetos, manipulados, desesperados, hambrientos, con hijos se morían de hambre, es que era todo una barbaridad, entonces, claro, la república no pudo gestionar eso, no supo, y después la república, además, lo gobernador republicano se pusieron en contra a la iglesia con tal, a los... todos, o sea, metían los dedos al mismo tiempo, querían en dos años cambiar siglos de atraso y de historia, y eso era imposible, entonces, esa prisa por cambiarlo todo, esa prisa, que a mí me suene, ¿verdad?, por cambiarlo todo, esa necesidad de hoy para mañana que España sea distinta, lo que hubiera necesitado un siglo de colegios, de maestros, de sentido común, lo que hubiera necesitado un siglo o dos, quisieron hacerlo en un año, y eso no podía sostenerse. Nos faltó una revolución cultural. Nos faltó cultura, que es el problema, si a veces vamos a lo mismo, a los libros, nos faltó lo que siempre ha faltado en España, cultura, ciudadanos, lúcidos. ¿Sigue usted pensando que estamos gobernados por incultos? ¿Perdón? ¿Sigue usted pensando que seguimos gobernados por incultos? Sí, 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 sin duda, sin duda. Bueno, basta oír su discurso. La última pregunta, ya termino, por favor. ¿Qué opinión tiene usted de las mujeres en la guerra civil? Jugarán un papel muy importante también. Mucho, pero ahora ya esa pregunta... Bueno, muy importante, claro, hubo mujeres falangistas, mujeres del Socorro Rojo, mujeres comunistas, mujeres socialistas, mujeres anarquistas, hubo prostitutas en el frente, hubo milicianas en el frente, hubo señoras bordando corazones del detente a bala de los requetes, hubo damas del Socorro del Santísimo Prepucio, hacía procesiones tal para los soldaídos, hubo de todo, hubo de todo. Hubo mujeres guerreras y mujeres retaguardia, mujeres refugio y mujeres paladines. Claro, lo hubo como en todas partes, la mujer siempre ha estado ahí y hubo mujeres mártires de los dos bandos, mujeres maestras que fueron fusiladas y fueron represaliadas, mujeres que fueron rapadas, violadas, maltratadas por unos o por otros, las hubo, claro que sí, ¿no? Pero lo que pasa es que lo terrible, lo terrible, otra ya que habla de mujer, es que al llegar el franquismo, al acabar la guerra civil como acabó, al volver otra vez a esa España pía, santa, católica, apostólica y romana, la mujer perdió en solo tres años lo que había conseguido avanzar durante muchísimo tiempo. Se acabó el divorcio, se acabó la mujer a la casa, la cocina, el hogar, mujeres santas, familias católicas, tal, la mujer madre, esposa y tal, ¿no? Y entonces, ese gran avance que había conseguido la República, que no fue y enorme y gracias a Dios, ¿no? O a quien sea, esa liberación de la mujer, ese puesto a la mujer en el puesto en el que le corresponde realmente la sociedad, toda esta tragedia, la hizo volver otra vez, le hizo retroceder 100 años y la tomó otra vez vuelta al hogar y a la misa y al confesor, hija mía, no le hagas eso a tu marido, por Dios, por Dios, no le hagas eso a tu marido, no consientas, hija mía, que tu marido te haga eso porque eso Dios no lo ve bien. Y entonces, a familias dirigidas desde los confesonarios, ¿no? Eso es lo terrible y lo terrible es que volvimos a eso, ¿no? Que Franco puso en manos de la iglesia y manos de la falange, la burocracia de la falange y en manos de la iglesia la vida social y moral, ¿no? El baile agarrado es peligroso, bailas con el diablo, hija mía, y nos fuimos otra vez atrás y otra vez empezamos como Sísifo con su piedra, empezamos desde abajo otra vez a empujar la piedra de la libertad y la democracia, ¿no? Y esa es nuestra tragedia que siempre nos devuelve otra vez al lugar del que venimos porque falta, como digo, porque claro, quien ha leído dice, no me cuentes historias, que me estás contando, no me cuentes cuentos chinos, pero quien no ha leído dice, ah, pues es la verdad lo que dice Satan, vamos a la guerra, porque hay que hacer eso. ¿Qué implica para usted la historia? Pues yo soy muy... Mira, yo tengo en mi casa unos 30.000 libros más o menos de los que posiblemente más de la mitad sean de historia de todas las épocas, ¿no? La historia, después de estar tranquilamente ya, la historia es eso, la historia es lo que nos permite interpretar, lo que nos permite comparar, lo que nos permite saber. Sin historia, queremos... No hay nada nuevo, solamente hay cosas olvidadas, todo ha ocurrido ya en diferentes contextos, evidentemente, todo ha ocurrido ya. Es decir, soluciones, la historia las ha dado, peligros ha dado también, cualquier libro de historia te da referencias, te permite, te da capacidad de análisis, ¿no? Entonces, sin historia estamos perdidos, por eso la historia es tan importante y cuando la historia desaparece de los planes de educación, cuando la historia se borra de los colegios y se limita a un mero pasar página y ya está, por eso me preocupa tanto, porque al privarnos de la historia, al privarnos de la memoria y sin memoria, somos huérfanos como ciudadanos y no tenemos espíritu crítico. Entonces, bueno, justamente, si hay una asignatura noble, necesaria, imprescindible, es la historia. Pero, para terminar, yo creo que por eso voy a la figura del maestro, es fundamental, un maestro es fundamental, porque en la casa estamos en otro registro, en otro territorio, pero, por eso la posición del maestro, he dicho muchas veces, lo he dicho, por eso lo puedo repetir, lo he dicho en todas, en Twitter, en artículos, es la profesión clave, por eso, por eso los fusilaron a casi todos durante la guerra en el bando vencedor, porque los maestros molestaban, molestaban, el maestro es fundamental, el maestro es, un buen maestro que sepa hacer, convertir a sus alumnos en ciudadanos críticos y lúcidos, que les dé capacidad de debate y de análisis, que los oriente hacia lo que él mismo no sabe, pero intuye que está ahí, mira, yo esto no sé, pero leete este libro, que los vaya llevando hacia territorios intelectualmente intensos es fundamental, por eso, el de maestro debería ser una profesión, yo siempre digo maestro, no profesor, me gusta decir maestro, debería ser la profesión más cuidada, más mimada, mejor pagada, más selecta y también más estrictamente filtrada de España, porque es el único, es la delgada línea roja, es el único elemento con el que contamos para que el futuro no sea una maldita basura, profesores, de noble corazón, bien formados, bien cultivados, lectores, no marcados por etiquetas, ideológicas, sino sabidos, aunque tengan sus propias ideas, capaces de dejar a los chicos fuera de esas ideas, ¿no? O sea, ese es el, y sin esos maestros y los libros que esos maestros manejan, no hay futuro posible, por eso soy tan pesimista, cuando soy pesimista, ¿no? porque sé que esto es una utopía, sé que no es hacia lo que entendemos, no es hacia lo que vamos, no son los maestros que vamos teniendo, no es los pre-educación que vamos a tener, y bueno, pero bueno, ahí están los libros para quien quiera, siempre hagan ajustos la gente que busca en los libros explicación a lo que la sociedad no les da, ¿no? ¿Ves cómo se puede preguntar, digo a todo el mundo sin tener que filtrar preguntas ni nada? Pues gracias, gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias Arturo, muchas gracias Arturo. Gracias. Gracias.